El director general de deportes de la UCAM, Pablo Rosique, ha recibido el premio de la Semana Internacional del Melón en la categoría de Deporte en nombre del Club de Baloncesto de la Católica, equipo que recibe este reconocimiento por su contribución al mundo del deporte. Desde el principio de la universidad, hace ya 27 años, el presidente de la universidad nos inculcó desde el primer momento que no había que tener complejos con nadie y que no teníamos que acomplejarnos respecto a nadie, sobre todo en el tema del deporte. Un premio que llega también semanas después de clausurar la mejor temporada de su historia y convertirse en subcampeones de la Liga Endesa. Esa competitividad aprovecho porque yo creo que el embrión está antes de este año en casos como el capitán, el señor Antelo, que fue parte fundamental en esa lucha por conseguir victorias que se consiguieron en su momento contra Real Madrid o Barcelona que parecían impensables hace unos años y este año se ha demostrado que sí que se puede. Homenaje al equipo en el que también estuvo muy presente en recuerdos del fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, impulsor del proyecto deportivo al que ahora da continuidad a la presidenta de la institución, María Dolores García Mascarell. Yo creo que le hemos echado mucho de menos este año, la verdad, por no estar con nosotros, aunque sabemos que está en otro sitio, pero está con nosotros. Y también desde aquí agradecer a la presidenta que le hubiese encantado estar aquí esta noche la continuidad que le ha dado el baloncesto y la continuidad que le ha dado el proyecto deportivo y a la Universidad del Deporte. Premio con el que se reconoce la labor del UCAM Baloncesto durante la temporada y se refuerza el valor de la católica como la Universidad del Deporte. ¡Gracias!